Hola, mi nombre es Yuri Marcela Galdisparra, instructora del CEN. Hoy quiero compartir el programa técnico en preselección del talento humano mediado con las herramientas TICS. Con este técnico se busca dar respuesta al sector productivo, que busca cada vez que su personal administrativo cuente con la capacidad de usar herramientas TICS y a la vanguardia en los procesos de preselección y selección de personal. Nuestros aprendices tendrán la capacidad para hacer uso adecuado de los sistemas de información, aportando un valor agregado a los procesos de preselección y selección de personal. Igualmente tendrán la capacidad para identificar y establecer los perfiles de cargo más competitivos que requiere la empresa. Todo esto acompañado de las habilidades socioemocionales, que son tan importantes para marcar la diferencia en el sector productivo. Aprovecha esta maravillosa oportunidad y inscríbete en el CENA. Continúa con tu crecimiento personal y profesional. Es ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!